Queridos ciudadanos del Estado de Sonora y mis más cercanos coterráneos de Puerto Peñasco, como presidente de la Comisión Especial COVID-19 en el Congreso del Estado de Sonora, parte de mi trabajo es estar al pendiente que las autoridades estén realizando sus trabajos en beneficio de su salud, en beneficio de su seguridad. Muchos hemos visto que hemos tenido temas como la redirección de los recursos que se han destinado para la salud en este tiempo, pero hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero hablarles con el corazón en la mano, como un ciudadano más que ha sido golpeado por esta pandemia, esta pandemia que nos está atacando a nuestro hermoso Estado de Sonora por todas sus latitudes. Esta increíble pena que pesa sobre mi familia es una escena más que viven poco más de 2.000 familias en el Estado. Y el tan solo imaginarlo, me lleno de tristeza y amargura. Aún sabiendo que si todos seguimos las instrucciones, podemos evitarlo. Es por todo esto que los invito a que si no es necesario, no salgamos de nuestras casas. En diversos medios me he percatado de que como son varios los que salen sin las medidas de protección recomendada por las autoridades. Las fiestas, las reuniones, pueden esperar para cuando esto termine. Cuídense, especialmente los más jóvenes, los más tercos a veces. Quizás a ustedes no les pase nada por su condición, pero en un abrazo, en un beso, en un saludo, pueden hacer un daño terrible a los que más aman. A sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, quizás por la condición de edades, esto sí puede hacerles un daño terrible en su salud. Ver llorar a mis nietos, sentir el dolor de mi hija, una mujer tan joven que ha perdido a su compañero de vida, hace que se me llenen los ojos de lágrimas. Es por eso que deseo que ningún hogar pase por estos tragos tan amargos. Por eso se los pido, quédense en casa. Demuestren lo mucho que se quieren protegiéndose para proteger a los demás. Sé que muchos no tienen esta oportunidad de quedarse en casa, porque tienen que salir diariamente a buscar el sustento de su familia. A los que se dedican a la construcción, usen el tapabocas. Los polvos de la construcción pueden dañar severamente a sus pulmones. Los polvos de la construcción, que es lo que quiere el COVID, tener un aliado para atacar. No se los permitan. A los que tienen un negocio informal, hagan lo mismo. No se descuiden. No bajen la guardia. Usen cubrebocas. Usen el gel antibacterial. Lávense las manos cuantas veces puedan. Eviten tocarse la cara. Eviten tocarte los ojos, la boca, la nariz. Para que no te me vayas a contagiar. Porque si tú llegas a faltar, ¿quién apoyará a tu familia? Muchas gracias por el favor de su atención. Que Dios me los bendiga. Hagamos este esfuerzo por los que más queremos. Muchas gracias de parte de la familia Bonillas Espinosa, Bonillas Palacio y familia Espinosa Topete. Muchas gracias.